Hola amigos de youtube, bienvenidos, estamos de nuevo con Witcher 2 Continuando con esta historia de Witcher 2 Bueno, ya hemos vencido al... Bueno, no lo hemos vencido, lo derrotemos la primera vez, pero no se que pasa Al asesino de rey Entonces vamos a ver a donde llegamos, hasta donde llegamos Vamos a empezar con el video Dice que corre a Hotsman para salvar a Triss Vaya a salvar a Triss con chesiputa Sube perro de eso ¡Ey! ¿Por qué tengo una sola...? Por acá no salto, no quedo la espada ¿Esto qué es? Espada larga resistente ¿Esto es la espada larga? ¿Esto es la de plata? La tengo Tengo la de... Plata Pero la otra está acá wey Esta ¿Pero por qué no se me parece la otra espada wey? No, no, no... No se lo que me va a dar la espada wey? No, 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 yo entiese ello que me va a dar la despresión ¿Por qué la otra espada? Espada larga resistente. No se si tiene alguna mejora o que. No se debe de hacer espada. Ah ya las tengo las dos. Entonces guardamos. Ahora si las tengo las dos. Esa queda como que me la quito el. Carrera contra el tiempo. Por donde? Ah por acá. Sube. Que subas contra la duda. Tengo que salvar a no se quien coño. Carrera contra el tiempo. Salvar a no se quien coño. No veras. Ah por acá. Verde por donde sale uno de acá wey. Sale uno por aquí. Tengo que ya esta flota. Que estoy haciendo animal me estoy devolviendo wey. Que eres imbécil. Esto me estoy viendo de vuelta wey. Se la lea. Se la lea a. El obeso no se por que coño. La salida es por acá. Que va a hacer la salida es por. Salida es por. Salida es por. Salida es por. Por allá no por que. Ah salida es por aquí. Viste estupido. viendo la puerta y no salgo, no que tristeza de verdad como para que fuera como para que me pusiera un temporizador vamos a flotsman esto como corre mas rápido como corre este vergoño mas rápido no me atrevo a recoger nada un peruano matándolo porque si recojo si recojo algo se pone este tipo se lo pesa en los cojones por aqui hay una puerta no creo que si, esta explosiva esta explosiva pero la entrada esta por aqui debe haber una entrada si no me pego un tiro verga hay las entradas wey no pero que alguien me... si no si no si no si no si no si no bueno amigos de youtube los invito a que se suscriban a mi canal dejen comentarios like compartan el video para seguir creciendo no se han suscrito mas estamos pobres por aqui carrera contra el tiempo por aqui dos por aqui mero ora o sí ¿Estás aquí? No, hasta aquí hay como debajo, ¿no? Es como aquí. No, hasta aquí hay que ir. Tu hijo de la Escoyatel. Ellos mataron. ¡Es una y la misma! ¡Los o Los! You'd best calm down if you want to live to sire another son. ¿Qué dices? You'll meet your match one day, freak. Consider yourselves lucky, elven scum. But one day... Come on, folks. Thank you, Gwynblade. We'd be dead if not for you. The sooner we flee, the better. Take care. Who opened the gates of hell? I don't have any proof. But my coin's on Laredo. Rulers are always looking for a way to cover their mistakes and failures. And the mob always loves a circus. Whether merry or bloody. This town will never be the same. A time of disdain has come. We need to find Triss. Last I saw her, she was on her way to meet Sheila in her rented quarters at the inn. I told Triss about the Megascope Zoltan's been building. Let's go. There's no time to lose. I was lucky enough to get the key to Sheila's nest. Incidentally, for a big woman, the innkeeper's wife is surprisingly nimble. Come on. Carrera contra el tiempo, it's over here. It's over here, right? I know, but it's over here. It's over here. It's over here. It's over here. ¡Suscríbete al canal! Está como en el segundo piso, evitación, acá, ya está veneno acá, esta verdad, y tan siquiera es en esta habitación, ¿dónde de putas es? No es en esta habitación, y en esta, creo que es en esta. ¿Tú? 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 ¿No me gustó? no wounds so that's not his blood Tris enters breaks the guard's neck then wounds herself that's stupid what a mess somebody had a good time in here trashed everything I don't get it someone else had to be here dandelion look what is it a people someone might have been spying the brothel's behind that wall maybe the madam saw what happened let's go carrer contra el tiempo corre al boulder corre al boulder there's a lot of people they're not going to go we're here I don't know Ah, que no es... 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 ¿Qué pasó con Tris? Estaba recordando lo que vio cuando estaban las dos brujas estas haciendo un hechizo. Ah, que no es... 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 Ah, que no... Ah, que no es... 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 Ah... 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 Ah, que no es... Ah, que no es... Tengo que ir por acá, ¿no? Para abrir Si yo hubiera sido Cedric, me hubiera ido por acá, ¿no? Pero como que no Me va a tener que regresar, ¿por qué? Ah, Gregor, no se ve por acá, Cedric no se ve Tiene que regresar ¿A dónde pudo haber ido Cedric después de morir a este tipo? Pfff No, Cedric no se ve de sangre Esto es el que lo hice ahorita Entonces se fue por acá, ¿no? No se ve de sangre Ah, sí, por acá, ¿qué se ve? Y uno de los ratos, ¿por qué? No era Qué bonito Cedric va por aquí No, esta es la misma verga, wey Todo lo del ratón O sea que Cedric entró acá Cedric va acá Cedric entró acá Cedric está acá dentro Cedric está aquí dentro Cedric está aquí dentro O sea que nunca se veía O sea que se veía Se veía que no hay que irte pero Cedric no es el que esta aca acostado venga parece el Cedric que tienen aca acostado este no es Cedric? no, no es rey ni nada de esas parece tu que estas parado y no me ayudas a buscar cara de culo pero me parece que no se si que rastro de Cedric sale o entra este rastro de sangre de Cedric pero no se si que entra o sale y sale pero llegas hasta aqui asesina a este y aqui se me pierde ya no se que Cedric salio por aca no no creo que ese Cedric ha entrado aca puta madre y ahora puedo recorrer esta, 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 la si, esta, esta la ¡Pierda! ¡Pierda! Esta era Cedric y el rastro de sangre de Hope Ahí se sigue el rastro de sangre Para encontrar a Cedric Bueno por aquí hay unos cadáveres de mierda Creo que son estos rastros de sangre Si porque hay unos cadáveres Pero... Este fue el último que me mató ¿O qué? Tocaría irme al bosque De esta base de... Que de base de plasma De sangre De pronto voy yo por aquí ¿Ha visto a un idiota por aquí? Con un arco o flecha o una espada ¡Pierda! 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 No me has dicho nada Acá se me... Se me... Se me... Esta fue el rastro de sangre del Cedric Allá no es Acá hay otro hombre asesinado Pero... ¿A dónde está Cedric? Acá hay otro asesinado Pero... Por aquí es donde yo pasé el rato ¿No? Por aquí es donde yo pasé ¿No? La chimba Esto me está trae... Me está haciendo como que... Me lleva a la misma mierda wey Si entro por aquí... Me lleva allá... Tenemos dinero por acá wey... Porque es que esto es una buscadera de verga... Porque es que esto es una buscadera de verga... Que la sangre... Métete la sangre... Te cedric... Te cedric... Pero estoy buscando a las personas... No sé si se lleve por acá... Por aquí no creo que haya... No creo que haya pasado esta escoria... La verga ya habrá que se buscar... No creo que Cedric... Había pasado por aquí... Donde están estos huertos... Por acá está todo tranquilo... No creo... Por acá está todo tranquilo... Mi perro... Por acá no hay nada... Cerrado... Venga pero... Cuál es el rastro de sangre... Para encontrar a Cedric... Wey... Es que me las pelan... Juegosito esto... Ya cerrado... O sea... Están todos cerrados... Por acá... Por acá... Por acá... Se fue a la verga... Porque están... Están cerrados... Con esa puerta abierta... Es esta... No... No... Pero... Cedric... Sigue el rastro de sangre... Para encontrar... Para encontrar... A la vergüenza... Estado de mar... Tiene que preguntarle... ¿Vas? Para arriba... Si con Cedric... Mató a alguien... Que están que examinar otra vez... Que voy a examinar yo... Verga pero... Pesca quieto... El vestido... Hijo de la gran puta... Vea... Ya pero... Que una asesina... Este ya hemos examinado... Pero no se... Para donde putas... Cogió aquí... Wea... Ah... La sangre va para acá... Pero esa misma... Verga... Si se va a pasar por aquí... Como 500 mil veces... La sangre sigue... Ah... Aquí se pierde todo... Wea... De sangre... Si... Pero es aquí donde se pierde todo... Porque ya está sangre... Bueno... Esta la última sangre... Y ya está... Aquí está otro cadáver... No se pierde... Pero aquí se me pierde todo... Que no hay... Mas rastro de sangre... Carajo, ¿y lo que? Sí, porque aquí se me pierde el rato de sangre. Aquí se pierde todo lo interesante del juego, los últimos rato de sangre son estos, las dos personas, no le da para examinar, no le da para nada, se me pierde el rato de sangre aquí Están dos partes, ¡ahhh! Aquí no dice una verga, aquí no hay nada, dice que está antes de cerrar. Cedri debe estar por aquí en estas casas. No, que chingada, cobrado en de puta se encuentro a Cedri, ya no hay más rastros. Esto no se tiene unos rastros de sangre o no? ¿Qué, F? Sí, cierto... Epa, que no hay rastros de sangre o no hay ni nada, verga, wey. Seg antic triggers hacer panter que está perdido, hermano. ahora no se sabe si Cedri bajó o subió mató a estos o siguió hacia allá creo que porque es por lodo este ya no lo mató Cedri por lo que veo, creo que ese Cedri lo que subió es que para acá no hay más rastro de sangre para acá no hay más rastro de sangre es que no hay más rastro de sangre que es que sea es la S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.. Oh, what? You'll enchant us all. Get the non-human! ¡Look at the freaks! ¡Ah! 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 ¿Y el enano? ¿Qué le pasó al enano? Pobre enano se fue o lo mataron. ¡Ah! ¡Ah! Acá no es maldito de Cedric. Me encontré con estas porquerías. Cedric no pasó por acá. ¿Por qué Cedric? Esta sangre no es de Cedric. Esta sí. Ahora no sé de qué es Cedric bajo o qué. Creo que sí de qué bajo. Me camino aquí y mato a este. Mato a este. ¿A dónde es güey? Mato a este. Creo que entré por acá, ¿no? Sí, por aquí. Ahora sí vamos bien. ¡Claro! Cedric escapó güey. ¡Claro! Cedric está por aquí güey. ¿Para qué maté a aquellos? No sé si mataron al enano. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Cedric está por aquí. Césped arriba. No, la sangre es cedro y ya está aquí. ¡Vale! ¡Sangre! ¡Y sangre, güey! ¡Vale! ¡Es sangre! ¡Pero! ¡Vale! ¡A ver! ¡Solo a este! ¡A este! ¡Y aquí ya no es sangre! Aquí hay otra Acá está la otra ¿Dónde está Cedric? Y ahora sangre Es hasta aquí, ¿no? Puto Cedric de mierda, ponte de fuego, se la había cogido el arroyo Y por aquí va Aquí va Aquí va Vean de putas madre de la cedra Aquí va Tu sangre, con de putas verga de la cedra Aquí va 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 No me equivoco Aquí va 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 Un putas mierda de trampa No recibe como una fuerza ahí no recibe como una fuerza ahí Pero pa que putas si estoy buscando este rastro de sangre de cedra No sé dónde encontrar este puto rastro ahora wey El último rastro está aquí No, aquí no es Aquí es un mierdero wey Esto es mierdero pero no está el rastro Puto a poco de trampa lo que viene Me perdí Si, si, me perdí Acabo de perder el último rastro De sangre de Cedric Y se perdió toda la magia de este juego Ahora no sé ni cuándo queda No son de los que vi el último rastro de sangre Me corto por acá Puta madre No por acá no fue bien Si fue por acá Sigo por acá pero Por aquí Por aquí No sé si es el sillo o el río de arriba Este es la sangre de Cedric No sé si es el río de arriba 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 Esta es sangre, esta es su sangre Pero no creo que sea la de Cedric, esta si Esta es la amiga wey, esta si Hay que ir de regreso, ah no, aqui vale Esto es de regreso wey Si, esto es de regreso de Cedric El mar y el cano, ah no son hongos Y aqui la sangre se divide en dos partes Ah no, si wey de regreso, que es que mire Cedric venia de allá Esa era la salida Cedric venia de allá Y uno coge por aqui, se me coge por todo el arroyo No, que tristeza va Pa que puta voy a recoger el hierbo Por aquí, si no se no se me coge por todo el arroyo No sangre, no sangre, coge por toda la herba Pero, que para que perro? ahora la sangre se pierde aquí sangre aquí, sangre aquí, sangre aquí no, la sangre para allá no se... creo que la sangre... vengo de donde? vengo de aquí creo que la sangre se dispara acá toma de sangre, esto es hierba sangre es esta y viene de por todo el arroyo pero es que hay dos camiones de sangre a no, es que se viene de por acá sangre venía por aquí corre por acá a no, venía al revés que al revés, venía por aquí creo que corrió por aquí corrió por aquí que es sangre, que es sangre que es sangre, que es sangre que es sangre que es una puta trampa ya que se me caga toda la sangre que es sangre, que es sangre que es sangre o sea, que esanime el não tiene que volver, o sea sangre ¿Qué es que es sangre acá? Es sangre Es sangre Es sangre Es sangre Es sangre Es la misma mierda wey Y recoja hierbas como un imbécil No, ya que me ha pasado wey, que pasa ¿Dónde está el puto de Cedri wey? ¿Dónde está el puto de Cedri? ¿Qué es sangre? Pero esta sangre es la que viene de... ¡Dónde está el puro! ¡A la otra ! ¡Dónde está el puro! ¡Sí! ¡A la otra! ¡También la pista! ¿Estás? La última pista me la metí en el orto, porque yo no la veo, es esta, es esta, puta se agredía m***a porque no hubiera hecho que se moría esta 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 sangre si era la de esta sangre aquí pone donde coge donde coge ese de aquí pesando aquí es donde llega pero no sigue para acá no sigue para acá acá no sigue la sangre es un cadáver viejo y de aquí donde sigue este hijo de puta sangre aquí no para más aquí como que debo de sangrar el hijo de puta la verdad es que no se que se te lo mató de lo que la sangre es esa no 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 aquí es donde llega el último rastro de sangre y aquí que es que no se si esta sangre será de él la sangre es que es que no se si sigue para acá o que no se si sigue para acá no no este huevo por aquí no sigue no 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 Y este duvón... mató aquí. Y aquí está una puta cueva. Yo voy a entrar a esta cueva, por si yo puedo no. Ah, sí, mira. Estaba cerca. Cedric, ¿qué ha sucedido? Tris me pidió ayuda. Me mató el duvón guardando la puerta, y nos rompimos. Otra vez me mató un duvón. I sé. ¿Dónde está Tris? Un cristal vino, atacó a nosotros. Me traté de proteger Tris. Él estaba rápido. Fue rápido para mí. Él atacó Tris antes de que le damos a spell. Él sabía cómo combatir a sorcerer. Entonces, le pidió a activar el megasocope. Él necesitaba llegar a Edurn, a cerca de la ciudad de Pergen. Tris dijo que era una locura. Pero ella no tenía las coordenadas. Él le dio un mirador. Un mirador. Unirador. 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 ¿Culero? Unirador. ¿Culación de la compañía con magia escena donde los gatos de los fallos luchan una gran batalla salvad sus souls y tu memoria regresará ¿qué está sucediendo en la forest? siento una presencia siento una presencia siento una presencia vienen a te pedir un saludo mi forest va fea greenblade saludo 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 Nivel 12 ¿Qué? Pero esta no tiene una Apenas tenía una Esta porquería Nivel 12 Y esta no tenía nada wey ¿Por qué me odian? Si yo había tenido una Bueno amigos yo les dejo el video por acá Si les gusta le dan like Se suscriben en mi canal Y dan comentarios Chao gracias